Para el primer propósito de asegurar un crecimiento sostenible y una gestión eficiente de los recursos de San Pedro Urabá, Neber Carvajal Miranda, a través de los Secretarios de Planeación, Infraestructura y Agricultura y Medio Ambiente, encabezó una reunión estratégica destinada a definir las líneas maestras que se integrarán en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía. En este encuentro crucial se abordaron diversos temas de gran relevancia, tales como el suministro de agua potable, el saneamiento básico, la reubicación de viviendas en zona de alto riesgo, la construcción de obras de protección contra inundaciones y prevención de los recursos hídricos. Además, se destacó la planeación para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el barrio Urabá. La edificación de unizafas, así como todos los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, el objetivo principal fue identificar las propiedades y necesidades fundamentales de la comunidad. asegurando un enfoque integral en el desarrollo local.